Comenzamos Bueno chicos, pues quería decir Que de primero vamos a hacer Si, vamos a hacernos un poquito de sudante Ahí Tres chorros, está bien Cuatro, te has pasado No me he salido cuatro, pues me he pasado Bueno, voy a hacer un poco de promoción Pero no me gusta hacer promoción, ¿vale chicos? Bueno, quería decir Que para los que sois de pies olorosos Esto Es lo mejor que hay, es Bavaria Desodorante, spray de pies Yo la verdad es que no lo uso No sé usarlo, pero para ello Para los demás Pues está muy bien, ¿sabéis? Tres tras tres chorros Un chorrito, o sea ¿Veis? Un chorrito y ya está Está muy bien para, bueno Para quien, yo antes lo usaba, pero ya no lo uso Es para La gente de pies olorosos Para quien suda mucho Yo a veces lo uso de desodorante Lo que pasa es que me acotea Pero bueno No pasa nada, ¿no? Que todo lo malo sea eso Que tú que me haces esto, no mancha y todo Ya, así igual o mejor para Ya sabéis Bueno Pues pasamos con el vídeo Bueno chicos, pues pasamos a enseñar Voy a cambiar el aro de posición Porque me está desalumbrando Bueno, pues como he dicho Me dice el cunillo, ¿eh? Que conozco Como os he dicho Vamos a pasar a ver Mis mejores camisetas ¿Vale? No las voy ni a descolgar de la fecha Algunas, no son muchas, pero son algunas Y no las voy ni a descolgar de la fecha Vale, esta es de manga larga, chicos Esto para un día de invierno Está muy bien, chicos ¿Vale? Está muy bien La verdad Esta camiseta es de Umbro Creo Umbro, sí Abriga bastante Para el finita que es Abriga bastante Es una camiseta Que no cala el agua ¿Veis? Mirad Mirad, chicos No cala el agua Está muy bien Esta camiseta Para un día de invierno ¿Vale? Cuesta alrededor de 10 euros Pues, para que ese dulce clave va a ser Encontráis Le va cosido aquí Espera, es que no lo veis Le va cosido aquí el logo de Umbro Está muy bien Encima podéis ir elegante con ella Que no van a decir nada en ninguna discoteca Vale Pues pasamos Con un jersey Este jersey La verdad Que es elegante Pero pasas mucho frío con él Pasas un frío Porque yo me lo he puesto Y pasas un frío Que te hieras Vale, estoy aquí Es de manga larga El agua Cala muchísimo Muchísimo, chicos Mucho Vale Cala muchísimo Y bueno No es aconsejable para invierno Me estoy enseñando el invierno Esta es la ropa de invierno Luego pasaremos a la ropa de verano Luego tenemos esto Otro head save ¿Vale? Ahí va que me voy Tenemos este jersey Que es de manga larga Abriga bastante No es que lo sientas muy pesado encima La verdad es que este le he puesto Esto abriga que te cagas Se me va con capucha ¿Veis? Mirad No te moja ni nada Pero bueno Esto es de manga larga Abriga bastante ¿Veis? Mirad Abriga bastante Esto de agua Pues digamos que lo cala Lo cala bastante ¿Vale? Lo encontramos Es que la otra no sabía el precio La otra serán unos 20 euros Esta la encontramos Por unos 10 euros Así Vale Aquí nada Pasamos a esta Esta me la regalaron Así que no es el precio Es manga corta Con puños Dados en la vuelta Los cosidos ¿Vale? Bueno Esta la verdad es que Es más para veranito Y elegante en la entrevista Pero esta me imagino que por A ver Es All Raiders No es ni puta idea Esta a lo mejor Perdón Esta por Esta por 30 euros Lo encontráis ¿Vale? La tela que no he hablado de ella Esta no es elástica Esta no es elástica ¿Vale? No es elástica Nada Pero es que la mayoría De las G6 De los G6 No son elásticos Y pasamos a esta Que es mi favorita De Tent Esta me la cumplea Nada más que viene Aquí al Coventas A mi nuevo pueblo Es una camiseta Elástica Mirad Da mucho de sí Mirad por abajo Da mucho 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 de sí Es para hacer deporte Manga corta Para el veranito En invierno No es hacer deporte A no ser que la hagas En un gimnasio O no haga mucho frío Esta la compte Por 10 euros Si no me equivoco Esta en verano No pasas calor Pero en invierno Pero en invierno Te hielas Porque es manga corta ¿Vale? Bueno Pero esto no es terminado Con las camisetas Con los G6 de invierno Ah bueno Se me ha olvidado Lo más importante Elástica Un poco Mucho No se da de sí Aunque se da un poco de sí Pero no se da mucho Abriga en invierno No da calor en verano Manga larga Puños A ver si lo puedo mirar Puños Remangados ¿Veis? ¿Veis aquí? Vale Puños remangados La puedes llevar remangada La puedes llevar a una entrevista Que no vas dando la nota ¿Vale? Esa es una Manga meseta Muy buena No pasas calor No pasas frío No pasas No Vas genial con ella Pues he pensado Que si llegamos A 50 seguidores Voy a hacer el sorteo De estos altavoces ¿Vale? Los que he hecho en el anterior vídeo Hago el sorteo De estos altavoces ¿Vale? Altavoces andas Uy Resistentes Os dejaré el vídeo De los altavoces En Aquí al final del vídeo Si habéis aguantado Genial Suscribiros Y os dejo un sorteo De los altavoces En Instagram ¿Vale? Tenéis que suscribiros A mi canal de Youtube Pues chicos Nada más que decir Recordad Activar la campanita Y Nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego chicos